¡No ve nada! ¡Andy! ¡Andy! ¡Basta! ¡Basta, no ve! Andy, por favor. Mirá, concentrate fuerte. Mirá, mi dedo, no seguís, sin mover la cabeza. ¿Sí? Ahí va. ¡Sin mover la cabeza! No, no, no. Andy, concentrate. Un poquito más fuerte. Dale, sin mover la cabeza. Voy a mover el dedo. Muy bien. Ahí va. Muy bien, Andy. Ahora, mirá, te voy a tapar este ojito y vos vas a abrir grande, grande. ¡Muy bien! Ahora te voy a tapar este. ¡Andy! ¡Andy! ¡Ju! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Yu! ¿Sentís mareos? No. ¿Náuseas? ¿Para de vomitar? No. ¿Muchos sueños? No. ¿Dolor de cabeza? No. Bueno, muy bien. Te vas a parar despacito y vas a caminar derechito para allá. ¡Va! ¡Adiós, Roque! ¡Adiós, Santi! Cuidado, cuidado. Volvé, volvé, volvé. Hacia allá. ¡Hola, Roque! ¡Hola, Andy! ¿Cómo lo ves? ¡Yo! Y bueno, lo de las pupilas es normal. Yo tendría que volver a verlo más tarde. A ver, Andy, ¿pasaste a las 5 de la tarde por mi consultorio? Sí. Muy bien. Ahora vas al mercado y traes filtro número 4. ¡Ah, filtro 4! ¡Ay, número 4! ¡Filtro 4! ¡Filtro 4! ¡Filtro 4! ¡Filtro 4! Es una cosa muy importante. No tenés que dormir. ¿Sí? Hasta que me veigas a ver en mi consultorio y no te dormís a perder mucho suelito. ¿Ya está? Sí, ya está. Podés sí. Si querés puedo mirarte los dedos de los pies. ¡Dandy! No, en otro momento. ¡Ah, muy bien! Filtro número 4. No, filtro número 4. Otro número 4. Filtro número 4. Filtro número 4. No. ¡Basta la próxima!